saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del eco one no ecto one de los casa fantasma que ya tiene un precio oficial y precisamente no es asequible y bueno no es barato y bueno como sabemos está la esta compañía consultora llamada haggerty tuvo en cuenta las los pocos ejemplares que fueron creados y el interés que en que que ha suscitado entre los fanáticos para dar la su valoración y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno muchos son los automóviles que han enamorado en el cine uno de ellos es el ectomóvil también conocido como ecto one con motivo de la nueva película casa fantasma más allá que los cines españoles estará a partir del próximo 3 de diciembre también vi anuncio de esta misma película de esta película bajo el nombre de de los casa fantasma su nuevo legado acá en chile que no también vi anuncio pero no tengo claro cuando se va a estrenar acá en chile la empresa consultora haggerty se puso se propuso a cuantificar el precio de este automóvil bueno como sabemos el ecto one no es nada más que un chasis de un cadillac series 75 comercial año 1959 carrozado con forma de un de ambulancia por miler meteor en la que estaban bastante en la que estaban bastante presentes elementos de otros coches cadillac de la época como el famoso el dorado en total se llegaron a fabricar 25 ejemplares de los cuales al menos dos fueron adquiridos por la productora sony picture entertainment filial como sabemos de la del gigante de electrónica japones sony para utilizarlos en la película los casa fantasmas el interés por estos vehículos fue oscilando con el tiempo desde el año 1984 año de la del estreno de la primera cinta las ventas más recientes así lo demuestran en 2007 se llegó a pagar 150 150 mil dólares por un ejemplar algo así como siento algo así como 150 150 150 153 millones de pesos chilenos un año más tarde nivel se encontró un anuncio por otro otro ejemplar por sólo 45 mil dólares muchos desconfiaron de esta oferta pero era completamente buena porque se trata se trataba de una unidad recreada como el esto 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 one para el parque temático de universal estudios que tiene que tiene para el parque temático que universal estudios tiene en florida estados unidos en 2012 no en 2011 barrett jackson colocó otro ecto one por 88 mil dólares a día de hoy es un ecto one en bastante en buen está en buenas condiciones conservación y fiel al original tiene una cotización cotización fuera del alcance de muchas personas desde el departamento de valoración haggerty hablan de importes que ronda los 500 mil dólares algo algo así como algo así como 500 500 508 millones de pesos chilenos y bueno estas no llegan a alcanzar los precios de los modelos originales pero es cierto que tampoco cotizan mal el año anterior se vendió una basada en el cadillac superior año 1959 con un motor completamente re 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 algo así como 206 millones de pesos chilenos mientras que otro con muy malas condiciones de conservación rondó los 83 mil euros James Miles de Haggerty lo tiene completamente claro y esto fue lo que él dijo es increíble lo conocido que es el Ecto-1 se ha convertido en uno de los coches películas más famosas de la historia lamentablemente pocos aficionados al cine serán conscientes del valor de un ectomóvil ya sea original o réplica y añade este consejo los propietarios deben tenerlos asegurados por el importe correcto o podrían tener un susto desagradable bendito problema y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao